No lo sé, del mismo sitio que el pingüino. ¿Qué era eso? ¡Hey! ¿Dónde está Boogie? Tim, ¿dónde estás? Recibí tu llamada. ¿Qué pasa? El Guasón tiene a mi padre. Quizá deberíamos llamar a Batman. ¿Él podría...? No. El Guasón dijo que lo mataría si aparecía Batman por aquí. No sé lo que haría si le ocurriera algo. Tranquila, Barbara. Nos encargaremos. No le pasará nada. ¿Cómo estás tan seguro? Bueno, pues... Los Robins traemos suerte. Bienvenidos al rancho. Niños y niñas, hoy es el día en que se ganarán las alas. Vamos a ver si pueden rescatar a los mejores de Ciudad Bonita antes de que sea tarde. Tic-tac, tic-tac. ¿Dónde está Googie? ¡Vamos, inmóviles! ¡Cancen a los ayudantes! ¡Arrubéenlos! ¡Arrubéenlos! ¡Robin, todo tuyo! Hay una terminal junto a la puerta. ¿Qué estás esperando? Le dejaré los pirateos a la experta.